Este video tutorial pretende asistir a la comunidad educativa en el proceso de instalación y utilización de tan valioso recurso tecnológico. Cada aula digital móvil, que a partir de ahora llamaremos ADM, está compuesta por los siguientes elementos. Un carro de guarda, carga y o transporte, una pizarra digital, tres pendrives, un servidor pedagógico, un UPS, un router inalámbrico, un monitor, una cámara de fotos, un proyector y 30 netbooks. El ADM viene con dos llaves. La primera abre las puertas frontal del carro. La segunda abre el gabinete superior interno donde se encuentra la sección eléctrica. Instalaremos ahora el servidor pedagógico. En el estante medio del ADM, colocamos el servidor pedagógico, deslizándolo desde el lateral derecho hacia el izquierdo. Primero en posición horizontal y acomodándolo en forma vertical para que la vista frontal quede orientada hacia la izquierda del carro. El cable de alimentación que viene con el servidor posee dos extremos, uno se conecta al servidor y el otro al UPS. El monitor se acomoda en su base que se colocará de la siguiente manera. El cable de alimentación eléctrica, que se encuentra en la caja, debe ser conectado en un extremo al UPS. Pasarlo luego por la abertura de la parte superior del carro, conectarlo al transformador y finalmente al otro extremo del monitor. También hay un cable VGA con los extremos color azul que se conecta de un lado al servidor. Pasando el otro por la abertura de la parte superior, para colocarlo luego en el monitor. Una vez conectado el monitor, colocamos la tapa que protege los cables. Procedimiento para la instalación del UPS. Con los cables del servidor y el monitor conectados en la parte posterior del mismo, colocamos el UPS dentro del gabinete superior del carro. Hacia el extremo derecho. Y luego, lo conectamos a la zapatilla que se encuentra en el mismo gabinete. El router Wi-Fi viene con dos cables que se muestran en la imagen. Conectamos el cable de red tipo LAN a una de las entradas de color amarillo del router y el otro extremo a la entrada de red que se encuentra en la parte posterior del servidor. La antena Wi-Fi que se encuentra en la caja del servidor se coloca de la siguiente manera, enroscándola en la parte posterior del servidor. El teclado y el mouse tienen las mismas fichas USB que se colocan en las entradas encontradas en la parte posterior del servidor. De las 30 netbooks que vienen en el ADM, una de ellas está identificada para la utilización del docente, quedando el resto para el uso de los alumnos. Cada netbook viene con su cargador completo, pero en la instalación del carro solo utilizaremos el transformador. Colocamos un abrojo en la misma posición que indica la imagen. Luego ubicamos uno por uno, ordenándolos en dos filas, en el gabinete superior del carro. Pasamos cada uno de los cables por la parte posterior, de manera tal que lleguen hasta el gabinete de abajo. Acomodamos los cables en cada una de las ranuras que hay entre las divisiones que contendrán las netbooks. Luego conectamos los cables, que provienen de la fuente de alimentación a los respectivos cargadores, ubicados en el gabinete superior. Podemos ver cables de diferentes extensiones, que colocaremos según la distancia de los cargadores. Las netbooks deben colocarse en el gabinete inferior, con el puerto de carga ubicado hacia adelante como se muestra en la imagen. Se aconseja ubicar la netbook del docente en la primera posición, a fin de identificarla rápidamente. Para suministrar energía eléctrica al ADN, conectamos el cable de alimentación en el costado izquierdo del carro. Luego lo enchufamos a un toma corriente y presionamos la tecla de encendido, quedando en posición I. En el gabinete superior interno, encontramos el disyuntor. Activamos las llaves de la siguiente manera. Luego encendemos el UPS, el monitor y finalmente el servidor. Para guardar el ADN, cerramos la puerta del gabinete superior. Colocamos los componentes en la parte interna, router, mouse y teclados como se muestran en la imagen. Con las netbooks dentro del carro y conectadas a sus cargadores, cerramos las puertas frontales. Control. Compara las 괜찮ales naturalmente o cualquier东西. thinly. Si. 惡. coher pillbau. 可能阿. ción de dim ability. Gracias.